Hola, gente, pues aquí encontramos una partida de Super Mario Star Rod Y bueno, como me siguen quedando mierdas que hacer en el mapa de hielo Coins, Coins Red, bien, de puta madre Mira, ahí hay uno No basta solo con verlos, ¿verdad? Hay que cogerlos Vaya, por Dios Oh, esto sí que va a ser peligroso ¡Hola, pinga! Pues esto sí que va a ser peligroso ¿Qué me estás contando, tío? ¿Se puede hacer esto? ¡Pinga! ¡Te lanzo! Es que, es que, es que Es que me decían que era buena idea Desde el arbolito, ¿verdad? No vamos a ser cafres No vamos a ser cafres Coño ¡Ja! Coño ¡Venga, buenísima! Si es que soy buenísimo, tío Es que he sido bendecido por Zeus Aquí arriba había una, ¿verdad? Yo juraría que aquí arriba había una ¡Bien! A la primera No puede haber una Porque no creo que sea ¡Ah, es verdad el puentecito este! Vale, mira Ahí abajo también había otra En la casa también recuerdo que había una Bueno, yo No sé Estoy aquí enumerando zonas Pero luego pasa lo que pasa No, no me saltas bien No, 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 no Yo Zeus Yo jamás de lo que... Espera aquí Así me gusta, joder Funcionando Como un pepino de mar Vale Ahora podemos mirar desde aquí muchísimo mejor Vale, arriba es imposible que haya algo Vale Esa es la que hemos visto al principio En la casa En el bloque En la parte esta de aquí Justamente aquí abajo También había una En la parte de abajo Vale, ya las tengo todas Más o menos las tengo bien ubicadas todas Luego que me acuerde de ellas Vale Eso ya es 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 otra cosa Pero de momento Lo voy a intentar Puedo bajar así tal cual Porque ¿Sabes? Gracias Atajo mucho Que por cierto Aquí si piso la cabeza Del Saiga y de los cojones Mira que compañero Gracias por contribuir Hostia Quería que no llegaba Chaval Vale, bien Aquí arriba había una ¿Verdad? ¿O estoy yo...? No, espérate No he visto yo ninguna No, esto es lo de pinga Esto no es posible Ay, Dios santo bendito Por no ir a la madre tampoco Vale, no Por aquí no Joder la cámara Compórtese cámara Me cago en todo Que estamos en directo Me voy a suicidar Saludos Que gracioso Venga, saludos Ay Hostia, ¿qué? ¿Qué? ¿Se ha caído? ¿Se ha caído aquí abajo? Muere, boludo Es que no De verdad No se puede manejar la cámara No hagas eso Ah, bien Ah, bien Bien, bien, bien Vale Me mola Quería que me iba a hundir En el hierro Y me iba a morir ¿Qué? ¿No has llegado? Ay, Dios He llegado He llegado Eso es bueno Eso indica que Estamos vivos, amigos Más vivos que nunca Vale Ahora me queda la de abajo No me hagas eso Tío, por favor Dios Dios, las cuestecitas En este juego De verdad Madre mía Ya está Si es que Si es que no sé ¿Cuántas llevo? No me acuerdo ¿Estaba aquí abajo? Sí Y quitando esta ¿Alguna más? ¿Una más? ¿Dónde? Ay, Dios santo bendito Esta Puede estar Súper escondidísima Y yo sin enterarme De la fiesta No habrá una ahí arriba ¿Verdad? Es que solo hay un intento Vamos a guardar Vamos a mirar Por la parte de atrás De los De los sitios estos ¡Coño! Pero si esto es ladrillo Potentoso culo Que tiene usted, señor La envidia De las Kardashian Adiós Venga, hasta luego O sea, imagínate Que estás tan tranquilo En este juego Y de repente Un bug de este juego Dice Hasta luego, chocho Y ya está Y te quedas Piscueto Pues eso es lo que pasaría Si no usas saves ¿Eh? O sea, pero es que No sé qué cojones He traspasado la escalera, tío La magia La magia de este juego, amigos Es la puta magia O sea, es una magia Es una magia negra Mierda Es verdad Eso no Pegando saltos así La verdad es que Se llega Se llega bastante lejos En la vida Cabrón Oh Así me gusta Y hasta luego ¡Ay! Cabrón Aquí arriba Aquí arriba había alguna, ¿verdad? No, había un muñeco de nieve Un muñeco de nieve Venga Venga, vamos a jugar Y ya está Y ya no había nada más Perfecto Hemos escalado aquí Para nada Pues vale, a ver ¿Qué remedio? La guardo Toki Wotomare Soushite Wakido Makidashu ¿Dónde coño está, señora? ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? Hoy voy a Dios Vamos a ver Como ahora que no ha sucedido nada Venga Prosiga usted Su tarea Es que no sé Me deja todo loco este juego a veces Vale, encima de la casa No puede haber nada ¡Ah, mira! ¡Las está ahí! ¡Las de puta! ¡Hija de puta! Si he pasado por aquí No te he visto antes ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué? ¿Cómo llego yo ahí? Ay, para empezar No haciendo eso Ay, Dios santo bendito Va a tener que saltar En mierda de estos Ay, cabrón Mira, casi lo consigo Ven, ven, ven Compórtese ¿Dónde está? ¡Puing! ¡No! ¡No! Ay, Dios santo bendito ¿Y ahora cómo llego yo ahí? Tiene que... A ver, se tiene que llegar Se tiene que llegar de alguna forma Así, por ejemplo ¡Hostia! Vale, ahora tenemos dos caminos Pero este... Joder, es que ese camino de ahí Es muy peligroso Es muy peligroso No estoy hecho yo para ese camino Pero a la primera, amigos A la puta primerísima ¡Ja! A veces no veo el suelo A veces A veces tengo que imaginarme el suelo ¿Y sabéis lo divertido Que es jugar así? ¡Uy! Nos hacéis una idea Recomendadísimo Cien por cien A todo el mundo Bueno, ahora Como no hay que subir Con una pinga Bueno, Mario tiene pinga Pero ya me entendéis A lo que me refiero Cero muertes A la primerísima A la primera ¡Adentro! ¡Oh, no! A ver ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Os juro por Dios Que no diviso Lo que me intenta decir No 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 lo veo No No lo veo No lo veo Bien ¿Será un juego de palabras Como tuvimos en el anterior? ¿O de verdad? ¿Cómo que detrás? Es que no ¿Qué me estás intentando decir? Señor videojuego Fíjate lo que te digo Que a lo mejor ¿Puedo salirme así? Sí Creo que a lo mejor Está fuera como tal ¿Eh? De verdad que está fuera Que te tienes que lanzar fuera Con el... ¿Qué? ¿Qué te has fumado? ¿Qué te has fumado? Eso no puede ser Eso no No, no, no Eso no puede ser ¿En serio? Contralo, ¿en serio? ¿Me estás ¿Me estás de broma? Joder, yo que creía Que estaba por aquí Por fuera del mapa Digo, pues estará por aquí Oh, santa madre Mierda, iba a decir Me he metido en el mapa Que no debía, ¿verdad? Es Aston Nelson Eres una figura Un mastodonte Venga, vamos Que lo que tarda es en quejarte Ya has llegado Me encanta como te recuperas La vida ahí Coño Que me como la luna Hasta luego Madre de Dios ¿Y en qué direcciones Puede estar la estrellita? Si al menos se viera A lo mejor se ve Bastante bien Pero no sé Así a priori ¡Uf! Así a priori ¿En qué dirección Estará la señora estrellita? Que está Venga, gira Gira cuando tú te Tú quieras, tío ¡Hostia! ¿En serio no he guardado Hasta aquí? ¡Oh! ¡Wow! Increíble Pero cierto Tengo que Tengo que guardar más O sea ¿Qué hemos aprendido hoy, amigos? Que tengo que guardar más ¿Cómo, cómo, cómo? Tengo que guardar más ¡Oh, santa madre de Dios! O sea, esto Esto luego, cómo Buah, esto tendré que editarlo De alguna forma Vosotros no Porque vosotros sois los de Twitch Y sois Bueno, seres inferiores Pero los de YouTube Hay que cuidarlos, joder Que se van Se mueren Se hacen cartas Lo típico Son como tamagotchis Ya está, ¿no? Esto cuenta como si Esta moneda, ¿no? Estrella, perdón Madre mía Con esa gate de la casa Ah, vale Me parece que ya sé Más o menos Qué cruel eres Yo muchísimo Yo no sé por qué Me seguís, la verdad Soy probablemente Lo peorcito de lo peorcito Y aquí estáis Más ocas, perdidos O sea, ¿con este Saigai? No es posible esto Oye, las flores Estas islas altas Encima también sales volando Coño, pero él deja de rebotar Cabrón A ver No, porque esto es lo de pinga ¿No? Y a ver Y desde aquí ¿Puedo más o menos Saltar así? No, no llega No llega ni de broma Coño Ven aquí, chocho No, pero no te veías Cabrón Ven aquí, tonto Ven aquí Coño, me estoy deslizando Deja de liármela O sea, que tengo que ir a la derecha del mapa A lo mejor desde aquí abajo ¡Hostia! No, no llegas No llegas, Mario ¿Por qué no llegas? Tienes que llegar Para hacerme feliz Let's go Y te vas a la derecha ¿Pero desde dónde? O sea, desde aquí A la derecha O sea, ¡up! Y a la derecha Detrás de la casa será Digo yo No entiendo ¿Hacia dónde coño estoy yendo? Si viera algo por la cámara ¿Puedo ver algo? Bueno, estoy viendo ahora Ahora mismo estoy viendo muchas cosas Pero he muerto He muerto Es lo que hay A veces se juega Se juega hacia ríos Y te mueres Y ya está Es lo que hay Y ya sabéis que yo Tengo la suerte en el jojete ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues eso ¡Vualá! ¿Detrás de la casa? ¡Pling! Si es que no había un pimi ¿Qué cojones? Buenísima, Mario Si la cámara no fuera tan mala No me la encuentro, amigos Pues nunca le suben el sol Al laquito Exacto Se conforma A ver, vamos a coger más altura Así que vamos a empujar Como un buen espartancito Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada La encajamos La encajamos con el pecho, amigos Mientras no le pise De alguna forma rara Ven aquí, chocho Ven aquí Vamos, ven aquí Si tienes huevos ¡Ja! Joder, camarachan Está en ese peñisco, ¿verdad? Es que se ven muy suspicios Tío Entonces, a ver Porque Cabrón Viendo eso Creo que podría hacer Esto así Y ahora desde aquí Porque hay una flechita Además ¡Amigo mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya sabéis que soy el dios De encontrar cosas escondidas? Porque Porque sin más Estoy así Soy poderoso ¿Qué pasa, amigos? Vosotros no sois poderosos, ¿eh? Madre de dios Vale, pues estos dos mapas completados Ahora ¡Uy! La notita Querido Mario Adiós Suélteme, señora carta Suélteme Ahora es que Ah, vale Menos mal Por un momento creía que la habíamos cagado, amigos ¡Uh! Treinta A la primerísima ¡Uh! Mundo musical ¡Vámonos! Bien Traspasando instrumentos Como solo a mí me gusta ¿Qué? ¿Y cómo lo he hecho antes? Unani Unani Métete en el mundo nueve Pues el mundo nueve Piano playing Vale Tengo que tocar el pianito El pianito tengo que tocar ¿Dónde hay un piano? Que yo lo vea Pues puedo bajar por algún lado Vale, por aquí Ve, ve Nelson Por favor Dejad de hacer el puto cafre Como si conocieras el mapa De toda la vida de Dios ¡Nani! ¡Uh! ¡Su puta madre! Dios mío Esto me recuerda demasiado al Rayman Válgame, Dios Esto va a ser horrible Esto va a ser Esto va a ser tremendamente horrible O sea No sé si sois conscientes Esto es un tambor, ¿verdad? ¿Qué? Me tengo que ser ¡Adiós! ¡Todas! Venga Coño, coño Ya está Mamadísimo que va ¿Qué? No, 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 no Ese ¡Al trombón! Ah, bien ¡Ah, bien! Si te metes por ahí Te haces chocapi Sí, sí Te haces chocapi Iba a decir A lo mejor te pegas un teletransportivo A algún lado No, no, no Te vas, te mueres ¿Hay más caminos, tío? Eh, vale Eh, eh Creadores O sea Eso O sea, habéis mamado algo Que no debéis mamar O sea, cabrones Esto Hostia, ¿el piano es eso? ¡Ah, ja, ja! Qué divertido va a ser este mapa Qué divertido Casi tan divertido Como follar ¡Vete a tomar por culo! Déjale Voy a guardar así, tío Por no cambiar la cámara ¡Ah, estoy vivo! Ah, es la El arpa, ¿sabes? Es el arpa Vale, bien De puta madre Vale Vale, bien Ha llegado No me lo puedo creer La música es de Rayman 1 Ya decía yo Que me sonaba aquí Bastante cosas Es que el piano Es eso de allí, tío ¿Qué me estás contando? ¿Puedo? ¿Puedo, por favor, cámara? Vale Podemos ir por ahí Es bastante Bueno, es más ¡Se ha muerto la música! Bueno, pues ahora se me oirá Desagradablemente a mí ¿Qué tal, amigos? ¿Escuchando solo mi voz? Eso estáis corriendo ahora mismo, eh No esperaba menos ¡Ay, no me hagas eso! ¡Una abejita! Coño ¿Pero qué hace una abejita aquí dentro? ¿Qué me estás... Me va a explotar algo Que no tengo A ver, amigo Súbete Súbete ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Que tengo que saltar la pandereta, tío ¿Qué? Pero ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Vale, hemos llegado a años y salvos, amigos ¡Ah! ¡Se reinició la música! ¡Qué bien! Es como si el disco se atascara, ¿sabes? ¡Ay, que tengo que tocar la música! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No se está tocando el piano ¿Por qué no se está tocando el piano? ¡Ay! ¿Tengo que hacer algo en particular para tocar el piano? Esto va a doler, amigos Es que no sé Coger las moneditas ¡Ugh! Cabrón ¡Ay! No te caigas, por favor ¡No! Es que a veces se desliza, tío Es que a veces No se desliza ¡Derrapa! Vive la vida como él quiere La verdad es que no sé por qué cojo las monedas Es que seguro que las monedas no son para nada, tío ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Hay más putas abejas de mierda! ¡Ah! No es posible, de verdad ¡Ay! ¡Ay! Hostia Como yo en la vida real Cuando veo una vieja me pongo así A pegar patadas al aire Dios, es que encima no queda clara la profundidad ¡Ah! ¡No! No le he visto No le he visto Es que no le he visto Como es en 2D Pues no he visto a la vejita No hagas eso No hagas eso No hagas eso Y no sé cómo le he muerto, tío A veces ¡Ah! ¡Pero si te pego la patada! ¡Te pego la patada! ¡Oh, madre mía! La próxima Nelson salta a la plataforma No entre las plataformas Venga, gracias Seguiremos informando Eso, estoy hablando con el panel de control, ¿vale? ¡Madre mía! ¡Qué bueno que soy! Espérate, espérate, espérate ¡Ahora sí! ¡Aguardar! Que soy demasiado poderoso ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Y es la primera! ¡Sí, sí! ¡Debajo de la picuda! ¡Hola, Valle! ¡Buenas tardes, noches! ¡Bien! Ahora tenemos que tocar la pocaflauta ¿Quién me toca la pocaflauta? Que alguien me la toque, por favor ¿Dónde están las flautas, tío? Yo he visto antes un trombón Pero eso no... Vale Ahí, ahí, ahí está ¡La diviso! ¡Hala, ya está! Ya se ha muerto Ha sido... Ha sido... Oír... O sea, oír Ha sido ver la trompeta Divisar la trompeta Y se ha muerido la canción Maravilloso Parece... Es que... No sé qué ha pasado ahí De repente ha metido un ciclo O sea, pero... Un ciclo sano, ¿eh? ¿Un ciclo sano para adelante? Por favor, no... ¡No me hagas cosas raras! ¡Mario! ¿Pero por qué? Si te estoy dando hacia adelante O sea, te estoy dando la dirección hacia adelante ¿Por qué corres? O sea, hacia atrás, perdón ¿Y por qué andas hacia adelante? Pero que... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ay, Dios! ¡Santo bendito! ¿Y ahora cómo voy a la trompeta? ¡Ay! La guitarra ¡Oh, santa madre! Tengo... Tengo que... ¿Qué tengo que hacer? ¿La flauta? ¿Eso es una flauta? ¡Ay, santa madre! ¡Gracias, música! Me siento muy raro cuando... ¿Qué? Vale, eh... Hay que buscar otra toberia ¡Oh, su puta madre! ¡Joder! ¡Dios santo bendito! ¡Ay! Ah, vale, no Se puede meter uno dentro de la guitarra ¡Anda, mira! ¿Quién hay aquí? ¡Anda! Mira, ¿quién nos hay aquí? ¡Dios santo bendito! Tienes que agáchate, por favor ¡Agáchate! ¡Eh! 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 ¿Debajo de la guitarra había una estrella? ¿Qué me estás contando? ¡Oh! No llego, tío ¿Triple salto aquí? ¡Madre mía! Bueno, y así es como pereció Mario ¡Ja, ja, ja! Venga, tírame afuera, por favor ¡Uy! Habría sido tan genial ¡Habría sido tan genial! ¿Cómo coño llego yo a la puta flauta, tío? ¡Ay! ¡No se me ha llorado, tío! ¡Ay! ¡Te te quito! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver cómo sales ahora tú de ahí, cabrón ¡Coño, qué susto! Vale, ¿tengo que ir por ahí? ¡Ay, que no puedo ir por el camino bueno! Y yo subiéndome aquí con toda la emoción del mundo Vale, 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 vale Ahora lo sé, ahora lo sé ¡Ja! Vale, por aquí, por aquí, por aquí ¡Tengo que subirme a la pajita! No es una pajita, ya lo sé ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué me subo al trombón? ¡Súbete al conducto! Y tírate un educto ¿Para dónde coño tengo que ir, por favor? Gracias ¡Hace allí! ¡No, que desliza! ¿Qué me estás contando? No, que me estás contando, tío ¿Y cómo llego entonces yo ahí? ¿A la derecha? ¿En serio? ¿En serio? ¡Anda, mírala! ¡Cabruna! ¡No lo estaba viendo! Vale, bien Ahora, en teoría ¡Gracias! ¡Vuálgame, Dios! ¿Qué hace waifus ahí? Ah, no, son bilbalas Tito Bill Buenas tardes, noches Voy a morir mucho aquí Voy a morir tanto Casi tanto que voy a morir en la vida real Hostia, y esto no lo puedo pisar, ¿verdad? ¿Qué? ¿No has llegado, pedazo de basura? ¡Joder! ¿Qué? No me jodas, por favor Bien ¡Adiós, toda! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Venga, hasta luego! ¡Adiós! ¡Sube, por favor! Vamos a guardar ¡Oh, Jesús bendito! ¡No, no, 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 tío Por favor ¿No puedo hacer esto así? ¡Ah, gracias a Dios! ¡Uf! Vale, bien A guardar ¡Uh, me puedo curar! Si es que aquí directamente mueres O sea, si es que te caes, mueres ¿Cómo llevo yo ahí ahora? ¿Estoy yendo bien? ¡No hagas eso! No, es por aquí arriba ¿Tengo que subirme a la flauta? ¡Uy! ¡Me puedo meter por la flauta! ¿Y para qué me puedo meter por aquí? Vamos a hacerlo Puedo hacer esto así, ¿verdad? ¡Oh! ¡Es un puto cañón! Claro Y así llevo Claro Así Así lleva la trompeta Pues jodo Que así llevo la trompeta volando Buenísima Un peli más abajo Bueno, no tanto Pero Pero Casi, casi ¡Ja! Buenísima Ahora sí, amigos A la primerísima Joder, qué bueno que soy Qué bueno que soy Si es que soy tan bueno Que me doy hasta asco, tío Soy tan bueno Soy tan bueno jugando a esto Que lo hago todo así a la primera Es que me doy tanto asco, tío Casi tanto asco como el mapa Como el mapa, chaval Venga, Limón Buenas noches Pues nada Corto aquí Ya sabéis lo que tenéis que decir Los de YouTube Y los de O sea, los de YouTube Perdón, los de Twitch Y los de YouTube Muchísimas gracias Por estar un día más Espero que hayáis disfrutado De esta trepidante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no os olvidéis de darle Gordo like Comentar Suscribiros si no lo estáis Y darle a la campanita Para que os llegue todo el porni Nos vemos mañana más y mejor Agur Y ser felices, muñayos Adiós Adiós